Buenos días a todos y a todas. Esta presentación se titula Percepciones Locales sobre Producción y Comercialización de Leña y Carbón en la Sierra Zongólica, México. Somos varios los coautores y coautoras de este trabajo, todos nosotros colaboradores de alguna u otra manera con la Universidad de Veracruzana, principalmente el Centro de Investigaciones Tropicales. En la introducción les quiero compartir quizás algunos temas que ya han sido discutidos en este seminario, pero creo que es importante recalcarlos. Uno, que globalmente alrededor del 40% de la población usa bioenergía para necesidades domésticas. Estos recursos, el uso de estos recursos en muchos contextos puede ser un factor de degradación forestal. Y en Latinoamérica se han hecho diversos estudios donde se describen patrones generales de consumo de hidroenergía. Sin embargo, se considera que es importante estudiar dinámicas locales, ya que se ha visto que hay diferencias regionales. En el contexto de México, la leña y carbón, también se ve que hay diferencias en la leña y el carbón, mientras que la leña es un fenómeno principalmente rural, el consumo de carbón generalmente está en contextos urbanos. En el contexto rural, generalmente hay combinación de combustibles para el uso doméstico, de gas licuado, gas LP y leña, es una de las combinaciones más comunes. Existe una heterogeneidad regional, tanto en términos de consumo de biocombustibles, como de la degradación que este consumo genera. A escala nacional, se considera que la demanda de estos recursos es más o menos estable. Sin embargo, todo esto se da en un contexto de transformaciones socioeconómicas profundas de la vida rural, las cuales han sido estudiadas bajo el concepto de la nueva ruralidad. La Sierra Zongolica es la región de estudio donde realizamos este trabajo. Está localizada en el estado de Veracruz y como mi colega la doctora Patricia Jerez ya lo describió, no me voy a ir con mucha profundidad. Sin embargo, nada más recordar que es un territorio principalmente indígena, náhuatl, con una alta densidad poblacional, dominado por la pequeña propiedad rural, y con una importante heterogeneidad ambiental asociada a un amplio, importante gradiente altitudinal. Es un paisaje bastante modificado, dominado por paisajes agroforestales, y con una importante producción de carbón a nivel. Las preguntas generales de investigación que nos guiaron fue explorar qué cambios perciben los actores locales en la provisión, uso, producción y comercialización de leña y carbón en la Sierra Zongolica, cuáles son los factores que son localmente percibidos como impulsores de los cambios en la producción, uso, producción y comercialización de leña y carbón en la sierra. Nuestros métodos fueron principalmente entrevistas, tanto semiestructuradas, unas 84, a actores directamente involucrados en la producción, principalmente leñadores, carboneros, intermediarios y vendadores finales, y alguno que otro consumidor de estos productos, en ocho municipios. Sin embargo, con un énfasis en el municipio de Tequila, Veracruz. También realizamos encuestas de hogar a 118 hogares centradas en el uso, consumo y provisión de recursos dentro energéticos. Fueron en tres localidades de dos municipios, del municipio de Tequila y de Atlahuilco. Y realizamos observaciones en campo y en puntos de venta, tanto en la Sierra de Zongolica, como en dos ciudades, tres ciudades en los alrededores de la región. Como resultados principales que queremos resaltar, bueno, resultados de las encuestas de hogares, identificamos que alrededor del 58% de estos hogares solo usan leña, un 34% usa gas y leña, solo un 6% usa solo gas y un 2% solo mezclan carbón y electricidad. Entonces, como vemos, pues la leña es muy importante. Entonces, el 92% de los hogares usan leña de alguna manera. ¿De qué manera se proveen estos hogares de leña? Pues lo que vemos es que el 38% compran toda la leña que consumen, el 21% de estos hogares obtienen toda su leña de terrenos propios y 27% parte de su leña la compran y parte la obtienen de terrenos propios y ya unos, solamente como habíamos dicho, el 8% no usan leña para nada y otros, muy poquitos, o no contestaron, colectan leña sin permiso en otros lugares y unos cuantos les regalan, ¿no? Entonces, lo que vemos es que alrededor del 65% de los hogares encuestados compran algo de leña, ¿no? Y lo que vemos es que hay diferentes precios en la leña, ¿no? La leña de encino es más cara, la de ilite, que es del género alnus, es un poco menos cara y luego la de pino es la más barata, ¿no? ¿De dónde sale esta leña? Bueno, lo que vemos es que viene de bosques secundarios y también de bosques secundarios asociados a la milpa, al manejo tradicional del sembradío de maíz en un contexto tradicional diversificado. Entonces, bueno, de ahí salen algunas especies de árboles. También de las podas de cafetales de sombra salen otras especies, principalmente del género inga y, bueno, y también ramas de los propios cafetos. Y también en algunas localidades hay plantaciones de pino, principalmente en las zonas de medias y altas, plantaciones de pino, principalmente pátula, y entonces, bueno, tantos sobrantes del aprovechamiento, ramas y ciertos juveniles sobrantes de los aclareos, ¿no? Entonces, estos son como los tres contextos principales de donde se aprovecha la leña en las comunidades donde estudiamos. Mientras que para el carbón solamente o de manera casi exclusiva se saca carbón de encinos, de cuatro especies de encino, y esto pues se hace tanto en pequeños remanentes donde hay árboles adultos de encino, en sistemas agroforestales, muchos de ellos pues asociado al manejo de rebrotes, ¿no? Vemos que los productores de estos recursos centro energéticos pues tienen diversos arreglos para obtener los árboles, ¿no? En algunos casos el productor de leña o carbón es el mismo dueño del terreno, en otros se contratan a jornaleros o se van a medias, ¿no? El productor con el dueño del terreno, o a veces hay compra de, este, tanto por árboles o por superficie de terreno o algunos otros tipos de arreglos, ¿no? Tanto truques, regalos, etcétera, ¿no? Pero en general pues si hay algún arreglo económico. Lo que vemos en términos generales es que las cadenas productivas del carbón implican a más actores, ¿no? Implican a productores, generalmente hay involucrados intermediarios y finalmente ya los distribuidores menudistas y los consumidores urbanos, ¿no? Mientras que para la leña es menos, como generalmente son mercados más locales, pues hay menos intermediarismo, ¿no? Generalmente pasa directamente a los productores o directamente a los consumidores rurales o a distribuidores menudistas, ¿no? En pocos casos realmente existe un intermediarismo para la leña. Bueno, pues son importantes consumidores. Estos son los municipios de la Sierra Zongolica y estas estrellas rojas son dos ciudades importantes, Orizaba, Veracruz y Tehuacán, Puebla, donde consumen recursos energéticos de la sierra, ¿no? Y algunos cambios recientes que documentamos en la región, pues una tiene que ver con la expansión de la expansión del aprovechamiento comercial de la leña. Mientras que antes se hacía un aprovechamiento de autoconsumo, recolecta y cosecha de leña para autoconsumo, ahora la gente reporta que en los últimos 20 años cada vez más gente compra la leña, ¿no? Y entonces, bueno, esto no los expresan en un leñador. Ahorita todo el mundo se dedica a pura leña. Cada tiendita, ahí está su rollo de leña, ¿no? Y esto lo podemos ver a lo largo de la sierra, muchas tienditas vendiendo rollos de leña. Y, bueno, ¿qué interpretaciones nos da la gente de estos cambios? Uno tiene que ver con nuevos medios de vida, donde hay nuevos empleos, llegada de remesas, diversos subsidios y programas de gobierno, y todo esto genera que haya menos tiempo para dedicarle a este tipo de actividades, pero más acceso a dinero en efectivo. Asimismo, lo que vemos es que hay una persistencia del consumo de leña en un contexto de crecimiento poblacional y las alternativas a la leña pues no son perfectas, ¿no? O sea, aunque cada vez más gente tiene acceso, digamos, en términos de que el gas llega cerca de su casa, pues una es que es caro y no a todas las personas le llega y además hay preferencias para la leña, ¿no? En términos culturales y del sabor de ciertos alimentos. Y, bueno, también lo que vemos es que hay un surgimiento de productores de leña especializados, ¿no? También vemos que hay nuevas normas de acceso a los terrenos y a la leña, ¿no? Entonces, antes, pues, bueno, nos refiero a un productor que antes la leña, este, se venía la gente a cortar aquí al monte y nadie les decía nada, pero ya no. Ahora alguien te encuentra en su terreno y seguro te mete una demanda, ¿no? Por su parte, para el carbón, vemos que en términos generales hay una tendencia decreciente, aunque hay que reconocer que hay una gran heterogeneidad en la región, que habría que documentarse en más detalle. Sin embargo, de manera general podemos decir que hay un descenso en la producción en municipios como Tequila o Mixtla y hay percepciones mixtas en este sentido en otros municipios como el día de Tlahuilco y el Xochocotla. Y también, complementando estas percepciones en las localidades, vemos que en los mercados de Orizaba y Tehuacán también perciben un descenso en la disponibilidad de carbón en la sierra, por lo cual, pues, empiezan a traer carbón de regiones mucho más distantes, ¿no? Esto ha sucedido en los últimos años. ¿Y cómo interpretan estos cambios en relaciones con el carbón? Pues, una, principalmente, la escasez de encinos. La gente identifica que la escasez de encinos tiene mucho que ver más que con la producción de carbón o leña, con cambios más generales en el paisaje y en gran medida con el establecimiento de plantaciones de pino en los últimos 30 años. Y todo esto, bueno, la escasez de encinos, pues, limita la producción de carbón, sube los precios de los árboles y lo cual, pues, genera que sean menos rentables, ¿no? Se considera, asimismo, la producción de carbón una actividad difícil, que es pesada, complicada y riesgosa, porque a veces hay incendios, se queman los hornos, etcétera. Además, que no es una actividad socialmente prestigiosa. Asimismo, pues, ahora hay nuevas alternativas de empleo y de ingresos, ¿no? Y todo esto, pues, genera que haya poca transmisión de conocimiento, menos carboneros, jóvenes con poco interés y adultos con más experiencia decidan abandonar la actividad y varios carboneros, lo que vemos es que de ser carboneros, se han convertido en lañadores, ¿no? como nos lo refiere una carbonera, este, pues, dice, había muchos árboles antes y producíamos carbón, pero ahora no, ya no hay árboles, ¿no? Entonces, en algunos lugares esto es muy notorio. Temas de la discusión, pues, una es contrastar lo que vemos, los patrones que vemos para la leña y el de carbón, ¿no? para la leña la cosa es que localmente la gente sustituye las, cuando hay escasez de sus especies preferidas por otras que son medianamente buenas, vamos, como las segundas en sus preferencias, sin embargo, el carbón, pues, en la región solo se produce prácticamente con puro encino, ¿no? Entonces, cuando hay escasez de encino no hay sustitución por hacer carbón de otras especies y lo que vemos es que finalmente como hay un contraste en a dónde se vende la leña y el carbón, pues, en los mercados urbanos si la sierra de Zongólica ya no puede proveer con carbón, simplemente sustituyen por otros, por carbón de otras regiones, ¿no? Otro elemento a discutir son, pues, estas dinámicas de cambio distintas, ¿no? La leña y sus transformaciones en la región principalmente asociados a cambios socioeconómicos y, bueno, y las de acceso, ¿no? y el carbón asociados principalmente a la degradación del recurso. Vemos una diversidad en las estrategias de vida en este contexto de nueva ruralidad y vemos que sí hay algunas personas, muchas personas que abandonan actividades agropecuarias, mientras que hay otras que se especializan en ciertas actividades primarias, ¿no? Entonces, mucha gente deja de cosechar leña, pero algunos vuelven la cosecha de leña como su actividad principal. Vemos algunos temas emergentes, como intensificación del manejo para leña y políticas públicas que hay que estudiar a más detalle. Y, bueno, pues, por el momento sería todo. muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Gracias.